Bueno, pues muy bienvenidos todos al canal del arte en esta tarde de sábado, que yo estaba así un poco que no sabía qué hacer esta tarde y, bueno, había terminado de leer este libro de su salón tan precioso que se llama Ante el dolor de los demás y que yo os recomiendo y en el cual hay unos textos, sobre todo en la parte final del libro, que hablan sobre la utilización de las imágenes en la actualidad, utilización que nosotros hacemos en la actualidad de las imágenes, y me han llamado la atención para componer un texto, una pequeña charla sobre arte y estética que yo creo que puede resultar interesante. En ella, pues vamos a citar, como os digo, algunos de los textos de Susan Sonta, también vamos a citar otros autores. Yo voy a utilizar algunos de los textos que también estaban incluidos en el libro, en mi libro de arte, estética, friki, medios de comunicación, donde hablo también de la teoría de la insensibilización y de la utilización de la imagen por los medios de comunicación. Entonces, bueno, pues esa es un poco nuestra idea. No es un texto excesivamente largo, ya os digo, pero yo creo que puede ser interesante para establecer una reflexión sobre el uso, sobre todo el uso que nosotros le damos a la imagen actualmente y, pues repito, sobre la cual espero vuestros comentarios. Empezamos entonces el texto diciendo que vivimos en una sociedad que se encuentra atraída por el morbo. No es algo que sea exclusivo de nuestra época, sino que aparece asociado al ser humano. Lo que ocurre es que ahora es mucho más fácil acceder a él gracias a las múltiples imágenes que a nosotros nos invaden. En uno de los textos de Platón, un pasaje del libro Cuarto de la República, el filósofo pone en boca de Sócrates una historia que nos da una idea de la rendición que se siente ante lo desagradable, como algo que al mismo tiempo nos causa repulsa y una seductora atracción. Subía el pireo, dice el protagonista, por la parte exterior de la muralla norte cuando advirtió tres cadáveres que estaban echados por tierra al lado del verdugo. Comenzó entonces a sentir deseos de verlos, pero al mismo tiempo le repugnaba y se retraía. Y así estuvo luchando y cubriéndose el rostro hasta que, vencido por su apetencia, abrió enteramente los ojos y corriendo hacia los muertos dijo Ahí los tenéis, malditos, saciaos del hermoso espectáculo. Respecto a este texto, concretamente Fernando Castro, en su libro Estética de la crueldad, afirma que el horror es una de las más potentes categorías estéticas y ni siquiera el miedo frena la curiosidad morbosa, ese deseo enardecido de encontrar placer en la contemplación de la carroña. El arte, afirma Jean Clerc, ha domesticado todos los demonios, pero no parece que haya domesticado el horror. Edmund Burke advirtió que a la gente le gusta ver imágenes de sufrimiento. Estoy convencido, decía, de que nos deleitan en no poca medida los infortunios y sufrimientos de los demás. No hay espectáculo buscado con mayor avidez que el de una calamidad rara y penosa. Ya en el siglo pasado, Walter Benjamin se preguntaba por el posible efecto de anestesia que provocaba en el receptor de noticias cuando se producía un choque fuerte en sus elementos de percepción. Decía Benjamin que el crecimiento de este efecto narcótico provocaba una mayor demanda por parte de la sociedad. Pero esos golpes constantes, uno tras otro, imagen tras imagen, sin descanso posible, tienen el efecto contrario al que pretendían. La sobresaturación de información lleva a la insensibilización en la persona que percibe. Tantos golpes constantes que producen una sensación calpante ya no son capaces de activar ninguna reacción. Se necesitan y se demandan, pero su efecto se torna nulo. La visión del dolor es algo que ha estado presente a lo largo de la historia del arte. Tenemos múltiples escenas de la pasión y muerte de Jesucristo o del martirio de diferentes santos que nos introducen en estos elementos discursivos que llegan a ser en algunos casos desagradables. Algunos autores han sido tachados de morbosos a la hora de representar estos temas. Quizás uno de los más nombrados sea José de Rivera, conocido por la crueldad de sus escenas de martirio, pero al mismo tiempo también por la delicadeza de su Virgen Inmaculada o los paisajes de la bahía de la ciudad de Nápoles. Por tanto, la visión del sufrimiento en imágenes no es algo nuevo que llegue por sorpresa a nuestra sociedad. Lo que ocurre es que antes era encargado de despertar una vocación religiosa en el espectador. De manera que viendo esas imágenes era capaz de exaltar la capacidad de sacrificio de alguno de los mártires. Por ejemplo, como San Lorenzo, que aparecía normalmente tostandose en una parrilla. La diferencia se encuentra en que muchas de las imágenes actuales nos muestran el horror que se asocia con el pánico y que deberíamos diferenciar del terror que se asocia con el miedo. En un texto publicado en la revista Occidente por Ana Carrasco Conde, sabéis sobre lo siniestro, nos habla de que el horror alude a lo macabro, que a veces se comporta como siniestro porque en realidad tiene relación con el cuerpo y el cuerpo forma parte de lo familiar. Lo macabro en sí alude a la muerte, la certeza de la misma. Un cuerpo destinado a albergar vida ha pasado a un estado de putrefacción. Lo macabro supone aquello que no quiere sabarse, que es lo que pasa después, el deterioro del cuerpo. Pero para que lo macabro exista tiene que haber muerte. O sea, si no hay muerte no es macabro. El horror, por tanto, alude a una dimensión existencial del ser humano, mientras que el terror alude al cambio de algo que fue familiar pero que se ha revelado como extraño. La visión del sufrimiento no podía ser más ajena a la sensibilidad moderna, lo cual tiene el sufrimiento por un error, un accidente o un crimen, dice Susan Sontag, algo que debe repararse, algo que debe rechazarse, algo que nos hace sentir indefensos. La imaginaria proximidad del sufrimiento infligido a los demás que suministran las imágenes insinúan que hay un vínculo a todas luces falso entre quienes sufren remotamente y el espectador privilegiado, lo cual es una de las mistificaciones de nuestras verdaderas relaciones con el poder. Siempre que sentimos simpatía, estamos apreciando que no somos cómplices de las causas del sufrimiento. Nuestra simpatía proclama nuestra inocencia, así como nuestra ineficacia. La riqueza de algunos quizás implique la indigencia de otros. Es una tarea para la cual las imágenes dolorosas y conmovedoras solo ofrecen el primer estímulo. Los medios de comunicación descubrieron hace tiempo la capacidad de atracción y el efecto anestésico que tenían los sucesos en el espectador. Animados por la captación de audiencia, terminaron convirtiendo en un recurso constante la presencia de este tipo de noticias en cada uno de sus boletines. Paul Virilio decía que la televisión se había convertido en un museo del accidente y realmente resulta una premonición interesante, ya que accidentadas aparecen ante nosotros cada una de las noticias que se cuentan. La catástrofe es nuestro motor, afirma Agustín Fernández Mayo en su libro sobre la teoría general de la basura. Es como si estuviéramos preparados para vivir el apocalipsis cada vez que nos sentamos frente al televisor. Virilio, refiriéndose a la catástrofe, también decía que es una obsesión del ser humano, algo que forma parte de su deseo. Mario Perniola, por su parte, alude a los noticiarios y dice que los noticiarios vierten noticias carentes de acción. Se trata de miriadas de información que no cuestiona al espectador, sino que simplemente ocurren sin que tengan ninguna consecuencia. Es como una sucesión de nombres que se leen en una lista y que tras finalizar somos incapaces de recordar. Las noticias están cargadas de palabras que aluden al desastre, al caos, a la destrucción, al asesinato. Se trata de noticias que causan rechazo y repulsión. No son para nada atractivas. Las noticias positivas han sido alejadas de nuestra vida diaria. Se rechazan porque se han sustituido por otras que sentimos cada vez como lejanas y apartadas de nuestros quehaceres. Si para Platón lo cruel representaba aquello que no queremos ver, indudablemente los tiempos han cambiado y en la actualidad lo cruel se ha convertido en un espectáculo, una pérdida de tiempo, si enlazamos con el sentido que otorga Guy Debord a esta palabra. Lo que parece insensibilidad, dice Susan Sontag, tiene su origen en que la televisión está organizada para incitar y saciar una atención inestable por medio de un hartazgo de imágenes. Lo significativo de la televisión es que se puede cambiar el canal, que es normal cambiar de canal, sentirse inquieto o aburrido. Los consumidores se desaniman, necesitan ser estimulados, echar a andar una y otra vez. Vamos a adentrarnos en un poco qué es lo que algunos pensadores opinaban sobre este tema históricamente. Nos vamos a remontar un par de siglos. En 1800, Worthwood, un poeta en el prólogo de Baladas Líricas, denunció la corrupción de la sensibilidad producida por los grandes acontecimientos nacionales que tienen lugar a diario y la creciente acumulación de los hombres en las ciudades, donde la uniformidad de sus quehaceres produce un ansia de incidentes extraordinarios, es decir, de la eliminación de la rutina, gratificada, continúa cada hora por la rápida comunicación de la información. Este proceso de sobreexcitación incide en el embotamiento de las capacidades mentales del discernimiento y las reduce casi a un estado de torpor salvaje. Tengamos en cuenta la fecha en la cual este poeta inglés vierte estas palabras, porque estamos hablando del año 1800, cuando el desarrollo de los medios de comunicación es muy reducido, sino prácticamente nulo. Por su parte, en 1860, Baudelaire escribía Es imposible echar una mirada a cualquier periódico, no importa de qué día, mes o año, y no encontrar en cada línea las huellas más terribles de la perversidad humana. Todos los periódicos, de la primera a la última línea, no son más que una sarta de horrores. Guerras, crímenes, hurtos, lascivias, torturas, los hechos malévolos de los príncipes, de las naciones, de los individuos, una orgía de la atrocidad universal. Y con este aperitivo repugnante, el hombre civilizado riega su comida matutina. Y en ese momento tenemos que tener en cuenta, en 1860, los periódicos todavía no incluían fotografías. La imagen es el punto principal en el que se apoya el espectáculo. En los últimos años, el consumo de imágenes ha crecido de forma exponencial, mucho más desde la proliferación de teléfonos móviles conectados a Internet o la extensión de diferentes aplicaciones y redes sociales, como Instagram, por ejemplo, o esta misma red, YouTube, que es una red social. Guy Debord decía en su libro sobre la sociedad del espectáculo que cuanto más se contempla, menos se vive. Cargado de objetos para poder consumir y, sobre todo, de objetos que tienen ínfimas novedades constantes, el espectador ya sólo tiene interés por aquellos eventos que le ilusionan, que cree que le pueden aportar una sensación cargada de grandes dosis de adrenalina. Con ello, llena el tiempo. Todas las horas del día, trabajo y tiempo de ocio se han convertido en un producto más de consumo cuando vamos saltando de un espectáculo a otro. Los ciudadanos de la modernidad, concluye Susan Sontag, los consumidores de la violencia como espectáculo, los adeptos a la proximidad sin riesgo, han sido instruidos para ser cínicos respecto a la posibilidad de la sinceridad. Qué fácil resulta desde el sillón, lejos del peligro, sostener un talante de superioridad. De todo el sopor que producen las noticias de cada día, encontramos de forma sutil cómo se van sucediendo actos en diferentes lugares del mundo. Pero estas imágenes no llevan a la sociedad a ninguna conclusión lógica sobre aquello que está pasando, porque se ha delegado la capacidad de decisión para no tener que pensar en ello. Se trata de un elemento más de distracción que nos afecta según diferentes grados, dependiendo de la lejanía o cercanía del evento. Es un fenómeno más con el que convivir. Una extraña costumbre que ha sido aceptada, aumentando así la incertidumbre sobre la posibilidad de la catástrofe que ya de por sí se cierne cada día sobre nosotros. En un apocalipsis, además, que no para de repetirse una y otra vez en los noticiarios. Bueno, pues esta es nuestra reflexión. En el día de hoy, yo, como siempre, espero que os haya gustado. Espero vuestros comentarios. ¿Qué os parece esta reflexión sobre algunas imágenes? Sobre todo sobre algunos textos, como decíamos, del libro de Susan Sontag. Y me lo dejáis en los comentarios, por favor, que me haría mucha ilusión. Y ya sabéis que para mí el feedback es muy importante. Además, pues nada, si os ha gustado el vídeo, os ha parecido interesante, pues oye, le dais al like, que no os cuesta nada. Y os suscribís al canal si aún no lo habéis hecho y os gusta todo el arte, la escética, la teoría del arte y la historia del arte en general, que son un poco los temas que tratamos en este canal. Pues nada más. Nos vemos pronto en un nuevo vídeo. Venga, adiós. Adiós.